que tal amigos bienvenidos a esta entrega informativa vía conexión hípica es este sábado la antesala de lo que será esta tarde de carreras una función de once eventos para la jornada dominical con la presentación de los potrillos en el Mario Mansur en un recorrido de mil trescientos metros como la carrera central una cuádruple que promete un tremendo espor vaya que se presenta con un pronóstico difícil carreras en las que hasta cuatro o cinco o seis ejemplares tienen opción por el triunfo así que intentaremos dilucidar las selecciones para estar allí en el dinero vamos una vez con la información recuerden que la oportunidad el ingreso a esas probabilidades de lograr un buen espor es vía telepodromo.com esa manera inmediata de acceder a la programación de Monterrico con las propuestas de la cuádruple del vale de oro esas jugadas concatenadas y también el acceso a la épica internacional vía simulcasting con los hipódromos de primera tanto Wall Street Park la zona de Nueva York con presencia peruana ahí está Luis Cárdenas el el jockey peruano en cuanto a los circuitos de Kentucky ese meeting que está echando candela Kinneland esa antesala lo que será el paso a Churchill Down y la primera gema de la tripla corona americana y está Rafael Bejarano quien también tendrá monta en el derbi de las rosas así que vía simulcasting la opción inmediata es a través de telepodromo.com y el acceso también a los pozos a repartir en esta jornada con 60.000 soles en la cuádruple en cuanto al clásico Mario Mansour Chami recorrido 1.300 metros una carrera de nómina corta apenas cuatro ejemplares ejemplares que vienen de medir fuerzas en el Waxon en una tarde en la que el potrillo del Black Label el Virrey aprovechó un tren violento con Farut siendo presionado por Mezcal en un ritmo vertiginoso y el paso parejo de este Saino hijo de Sauder se hizo presente en el tramo definitivo el Virrey pasó de largo con la conducción de Arevalo ahora este caballo cuando acudió a su debut no mostraba mayor chispa un caballo remolón pesado pero ha encontrado evolución ya con la experiencia de su de su estreno ahí lo vemos desde la gatera haciendo su partida final allí Peruvian Cosmit una yegua afogó sabemente dominó de principio a fin pero el Virrey estuvo persiguiendo a unos tres largos marcando 24-3 indicamos o hacemos ver esa evolución ya que este caballo cuando acudía al partidor quedaba rezagado un caballo que marcaba por encima de 25 así que esos dos, tres quintos menos evidencian que el caballo ya está puesto y aquí agradecerá ese aumento de metros ya que su paso parejo así como mostran su debut puede resolver a su favor lógicamente también otros muestran evolución Farud fue el puntero declarado aquí también probablemente se juegue pues es su principal arma la velocidad un caballo que en los entrenamientos lo hizo fenomenal la semana pasada moviéndose en 1'14'4 para los 1200 metros rematando en 11'4'12 a la meta pero lo llamativo es que lo hizo en tiempos de carrera y con el mínimo esfuerzo en cuanto a su guinete no lo exigió a cabalidad a partir de ese apronte para esta semana lo que ideó su preparador es darle un estiramiento, un apronte de desahogo y así se presentó a la meta como se puede observar en la toma moviéndose en 26 para los 400 metros hubo un ritmo de galope sencillamente para que este caballo llegue entero a este nuevo reto en lo que será el choque del Mario Mansur y Mezcal era un debutante que concitaba bastante ilusión para sus conexiones para la gente del Petrox sin embargo el caballo presentó algunas observaciones en esa primera salida este caballo venía con la boca abierta entendemos que venía tragando aire y por ello ha habido una variación en cuanto a sus implementos le retiraron las antiojeras y han cambiado de bocado y el caballo en las mañanas lo ha hecho de manera fenomenal este ejemplar fue capaz de ejercitar de emplearse en crono de 1.8 los 1.100 metros con Martín Chuan quien quedó fascinado ya que este caballo le venía pidiendo y después de la meta fue una centella para concluir en 1.14.4 y 1.22 y fracción los 1.300 metros en su corto siguió volando 39.4 y 46 para las medias millas de verdad que si este caballo llega a correr a mostrarse tal cual como lo hace en las mañanas no habría carrera pero a veces suele suceder que son ejemplares que se emplean que se muestran vehementes y en carrera es un ensayo y error así que ha habido ese cambio de implementos y por lo tanto esperan mejoría para este compromiso en síntesis una carrera bastante de fuerzas divididas y con esa interrogante de lo que pueda pasar con estos potrillos con el aumento de distancia ahora vamos de lleno a la información de la cuádruple reiteramos nuestro parecer una jornada que debe arrojar buenos dividendos así que la invitación es a jugar una una cuádruple blindada una cuádruple que puede involucrar a varios amigos para reforzar las elecciones y apuntarse a un buen dividendo estamos convencidos de que habrá esa oportunidad de aspirar a un buen golpe veremos si lograremos descubrir descubrirlo en cuanto a la octava 60.000 soles primera de la cuádruple una carrera en la que marca Candy Tail un asterisco ya que en su carrera en su carrera de reaparecida nos mostró esa chispa esa condición de Yegua que ha sido capaz de ganar múltiples clásicos esta Candy Tail vaya que nos gustó lo que hizo desde la gatera con el propio Miguel Vilcarima fue un rayo lo hizo de manera sobresaliente con el mínimo esfuerzo por parte de su jinete y este Yegua bajó de 24 fue capaz de emplearse en 23.4 por el recorrido de 400 metros 29.4 y parando 35.4 así que esta Candy Tail aquí logrará de todas todas una rehabilitación cuáles son los ejemplares fuertes en este compromiso sin lugar a dudas sin Nara la número 3 vuelve al jinete que la conoce y la hizo ganar en la curva ganó suelta mandó desde el vamos así que esta sin Nara yendo de la recta la curva se va a mostrar ligera así que aquí es de inclusión obligatoria buena vibra su retorno también fue favoral este caballo corrió abierta y se arrimó con potencia un buen rus en el tramo decisivo mantiene el descargo del aprendiz Reyes debe también ser fuerte en esta carrera así que de cadenita 1, 2, 3 es la selección en esta octava en el orden en cuanto a la segunda de la cuádruple otra carrera es complicada al menos unos 4 o 5 ejemplares tienen chance por la victoria los de afuera Copa Olímpica y Randall aparecen con probabilidades Randall ha bajado varios números en el pasto vuelve al césped donde ha encontrado su mejor rendimiento también Kevin Jurado lo conoce un caballo que suele dar ventaja al momento de la partida pero yendo abierto este caballo si se encuentra despierto puede resolver a su favor sin embargo Copa Olímpica es una yegua tesonera pareja Roy Melgarejo viene haciendo buena campaña buena junta con el preparador Luis Kimper cuáles son el resto de las opciones miramos con respeto a Evangelina la número 1 Evangelina está suelta sería bajado cualquier cantidad de números una yegua que se mueve en velocidad está la sana y debe aprovechar sobre todo esos 4 kilos menos por parte de el aprendiz Saico Romario Romario Saico el Roble un caballo perdedor pero observen fue al pasto y se lanzó un carrerón estando muy cerca del mencionado Randall ahora más hecho a esta pista y con el aprendiz 4 kilos menos por parte de Edgar Yupanqui debe contar aseguramos el pronóstico es una carrera donde la recomendación principal es incluir el mayor número de ejemplares aquí hay una yegua que si ubicamos sus carreras previas ha sido de mejor serie cerca en el pasto de ejemplares como cruis de mister brawston esta yegua santa cruceña la número 3 este viernes la vimos galopar excelente con jesús y fuentes una yegua que ahora recibe la monta nieves gavidia recordemos que alfonso arias la gente del joyá siempre le ha brindado apoyo a esta yoqueta que logró reaparecer la semana pasada con el inmortal punteando estando cerca de peruvian kiten y puede retornar al herraje y marcar un bonito sport con esta santa cruceña una carrera difícil en resumen esta novena de la tarde llegamos a la décima es la primera del dupletón un llamado para ejemplares sobre el pasto son juveniles vamos a marcar un lance y se trata del layer el número tres un hijo de umbral le coman estos caballos de hijos de este padrillo suelen moverse con efectividad en el pasto su última hay que borrarla por completo el lotera a nivel night wish saren y compañía sobre la arena ahora retorna a la pista donde lo logró vencer un caballo que lo vimos ejercitar la semana pasada en uno siete para el kilómetro pero bajó de doce este caballo terminó corriendo terminó con ganas bonito lance este layer va a correr bien vamos a marcar rivales aparecen los de afuera sherlock y super elías sherlock figurador en esta serie tomen en cuenta que este caballo al igual que super elías vienen corriendo en la serie de uno y dos ahora corren estrictamente con ganadores de una y super elías ubicamos una carrera en el campo clásico este caballo fue tercero de Divis Remote en un recorrido similar en esta distancia intermedia cuenta super elías al igual que palafox palafox estuvo bien de la gatera allí están las imágenes con viveza criolla que accionaba adentro sin embargo palafox no deslució con crono de veinticuatro el recorrido de cuatrocientos metros palafox allá a un costado de viveza criolla si apuntamos los lances los buenos dividendos nos anotamos principalmente con layer el tres y super elías el número ocho en lo que será la penúltima de la jornada llegamos a la última esta carrera de cuatrifecta es para lanzar un dado algunos ejemplares ya están asomando principalmente nos gustó lo que mostró Di Mayo en su previa Di Mayo es el Saino el Cari Blanca que acciona afuera Di Mayo estuvo prendido estuvo corriendo moviéndose en velocidad y estuvo apenas a poca diferencia del segundo lugar ya que Sofian ganó por vía de galope este caballo el detalle principal es que ahora le buscan descargo y sigue conservando un cajón externo Gale en aquella carrera la tordilla estuvo inadvertida partió bien pero no pudo emplearse pero recordemos que esta Gale cuando acude con descargo si logra tomar la punta suele hacerse peligrosa y así ha obtenido varios triunfos esta presentada por Andrés Arredondo y Reina Moraima es una favorita indescartable insiste Carlos Trujillo más hecha la recta cuenta es rival un lance cerrando la información recuerden que esta carrera es de Cuatrifeta asoma Ginto el número 3 Ginto en esa misma presentación de Sofian se metió a medio lote este caballo llegó quinto muy cerca aquí puede encontrar mayor fortuna y constituir un bonito lanza un bonito quiebre en esta última de la tarde así que es una cuádruple de pronóstico bastante variado ideal para materializar un buen sport simplemente estaremos atentos y expectantes en torno a esa fortuna que es necesaria para buscar ese acierto en las jornadas de Monterrico mientras tanto a disfrutar de nuestra programación y mañana a asistir a las carreras Monterrico cuenta con las tribunas habilitadas tanto los espacios de la primera y la zona de la pelús a mantenerse en sintonía una feliz noche para todos ¡Gracias!